Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de un alumno podrás ver información totalmente gratuita a hacerte dos fuerzas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a tus idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las aportes de empleo publicadas en nuestra agencia de pilotación.